Háganlo para allá, por favor, para que no lo vayan a volar ahí, que usted no sabe lo que van a hacer. Bueno, pues aquí tenemos dos participantes de cargar en el loma. El primero que llega acá con el otro Cucucho gana. El premio lo tiene allá. ¿Y cuánto es el premio? 5 para cada uno. 5 para cada uno. ¿Ok? 5 para cada uno. Ustedes imagínense allá una gran pata de elefante. Enorme. Enorme. Así que... El primer juego de la tarde, señoras y señores. Acá en la Plaza Libertad. Acá está bastante. Yo estuve como pueden ver los que siempre vienen a la plaza. Aquí está Kairi. Aquí está Kairi. La dígame. Salud. ¡Kairi! La otra amiguita. Y también con todos los poderes. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Estamos en el... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entonces empezamos a la cuenta de 13. Pónganse de uso. Pues, en sus marcas. Vamos a ver. ¿Listos? ¡Fuera! 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 lo vas soportando eso así que aquí están los ganadores amigos como se llama con su nombre carolina de todas las visitas este petri con la iglesia en la plaza también bailan acá en la plaza qué bueno qué bueno como ya le vienen a entregar lo que son el premio verdad a los ganadores efectivo 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 por favor por favor lo que es la modelo entregando verdad el premio el salvador el youtuber y la diva de morazán eso que iría de morazán y el tacuacín señoras y señores había presente eso tacuacín buena onda así que los que no estén también suscritos al canal de tacuacín ahí están siendo invitados amigos para buscarlo al tacuacín como aparece exactamente su canal tacuacín el salvador tacuacín el salvador ahí está ahí está ahí está ahí está entonces vamos muchas gracias aplausos para los ganadores la pareja feliz señores